Una noticia muy triste ya es conocido, este accidente en Nuevo León, en San Pedro, en la zona conurbada de Monterrey, que perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos, nueve personas, la mayoría mujeres, un niño y hay varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Nosotros enviamos nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, los sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente.